merva presenta la sección terapias alternativas hola amigas y amigos de salud y alternativas mi nombre es marianela ortiz directora de la escuela yoga la mat voy a presentarles una información muy linda muy especial sobre reiki el reiki es una técnica de curación no tiene ningún sistema de creencias no es una religión es una técnica que significa de hecho reiki viene de japón y significa universo o terapias universales su fuerza universal porque de hecho el trabajo de donde viene el reiki es convertirnos en canales verdad las personas después de todo un proceso una iniciación y todo un proceso de aprendizaje como un entrenamiento de convertirse en canal de sanación no a través de la imposición de manos está transmitiendo esta energía o esta vibración entonces uno también como canal está siendo también receptor la esencia del reiki es el amor vos has visto digamos cuando se golpea un chiquito cuando uno se golpea qué es lo primero que uno hace ponerse las manos hacer sana sana vos colocas las manos digamos con cierta respiración cierta conciencia cierta apertura en donde comienzas a transmitir esa energía sanadora o esta vibración que es de una frecuencia muy muy alta a la hora de ser transmitida bajo una persona ya capacitada lo que viene es a elevar la frecuencia vibratoria celular de la otra persona y esto qué significa que se activa el proceso autosanador de la otra persona que la energía llega toca en la glándula en el sistema endocrino y este solito el timo sabe qué hacer y dice bueno el hígado está siempre está necesitando sanación el vaso están están necesitando sanación entonces cada órgano comienza a recibir la energía que necesita para recuperar su equilibrio estamos logrando ese equilibrio en tu sistema o en tu cuerpo físico en las emociones en la mente bueno el espíritu verdad porque lo que sucede es que cuando un cuerpo físico está en desequilibrio normalmente ya sabemos que ese desequilibrio viene por una emoción el gaia reiki lo que viene a hacer trabaja con afirmaciones también entonces a través de una afirmación estamos cambiando el pensamiento al cambiar el pensamiento que va a cambiar después la emoción y al cambiar la emoción la sensación en tu cuerpo físico va a cambiar también y el primer beneficio de la relajación calma la mente ayuda a la concentración sistema inmunológico se fortalece sistema endocrino todos los problemas hormonales el sistema endocrino entra en equilibrio acelera procesos autosanadores en el cuerpo ayudan procesos de quebraduras o de dolores en general porque lo que hace es que le da un empujón al cuerpo para que su proceso autosanador en vez de ser un mes dure dos semanas espero que esta información del gaia reiki les sirva les abra también todas esas ganas de aprender es un proceso preciosísimo y convertirse en canal de sanación para ayudar a mucha gente en nuestros familiares personas seres queridos alrededor de nosotros así que aquí estamos para servirles muchísimas gracias